Buenos niños, ¿cómo están? Qué bueno es volvernos a encontrar hoy, otro día de la semana. ¿Recuerdan qué día fue ayer? ¡Muy bien! Ayer fue lunes. Hoy estamos martes 22 de julio del año 2020. Comenzamos otro día más de la semana, dándole gracias a Dios por permitirnos encontrarnos otro día más con ustedes y que se encuentren muy bien en casita con toda su familia. Vamos a empezar cantando una canción muy bonita. ¿Recuerdan la canción del Perú que cantamos la semana pasada? Ya la hemos aprendido. Ahora con ustedes la vamos a volver a cantar y lo vamos a hacer a la voz de tres. Uno, dos y tres. Yo tengo un lindo país, mi país es el Perú. Es muy grande, es hermoso, es muy rico y es grandioso. Tiene tres, tres regiones que yo quiero conocer y con toda mi familia yo me voy a recorrer. En la costa tiene playas, tiene un mar maravilloso, en la sierra hay montañas y en la selva muchas plantas. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú. Mi país es el Perú, yo lo quiero y también tú. Muy bien. ¿Recuerdan esa canción? Tiene que cantarla porque nuestro país sigue de fiesta, se acerca su cumpleaños y todo este mes de julio celebramos nuestro Perú. ¿En qué país vivimos? En el Perú. Muy bien. Bien, vamos a empezar el día de hoy con una actividad muy bonita que hemos traído el día de hoy. Vamos a conocer acerca de nuestros símbolos patrios de nuestro Perú. Así que nuestros símbolos patrios son tres símbolos patrios. Tenemos la bandera, el escudo y nuestro himno nacional. Hoy vamos a conocer cada uno de ellos. Vamos a empezar conociendo acerca de la bandera del Perú. Pero recuerdan ayer que contamos una bonita historia acerca de este personaje que forma parte de nuestra historia. Muy bien, del sueño de Don José de San Martín. Qué bueno que estuvieron atentos. ¿Y qué nos decía en este sueño que el general Don José de San Martín dice que el 8 de septiembre de 1820 llegó a la bahía de Paracas con su tripulación en su barco y decidió descansar porque estaba muy cansado de haber viajado por muchos lugares. Entonces dijo, voy a descansar y se recostó en una palmera y se echó a dormir. Mientras él dormía soñó. Soñaba con una multitud de personas que le gritaban libertad, libertad y vi una bandera. Y luego cuando él despertó pudo ver unas aves. ¿Qué aves eran? Unas pariguanas, ¿recuerdan? ¿Y de qué color eran las pariguanas? Muy bien, tenían el pecho blanco y las alas rojas. Muy bien, por eso el Don José de San Martín decidió que nuestra bandera sea de color rojo y blanco. Muy bien, vamos a retirar este cartelito y vamos a colocar este cartel que nos muestra nuestra bandera del Perú. Y vamos a hablar un poquito de ella, nuestra bandera del Perú que tiene tres... Nuestra bandera del Perú tiene tres franjas verticales. Miren, una, dos, tres. Y tiene dos franjas verticales de color rojo y una en el centro que es de color blanco. Muy bien, o en el medio que tiene siempre trae el escudo nacional de nuestro Perú. Muy bien, vamos a escuchar una canción muy bonita acerca de nuestra bandera del Perú. Ustedes de la van a cantar junto conmigo. Muy bien. Banderita, banderita, banderita del Perú, tus colores rojo y blanco son el emblema del Perú. Banderita, 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 preciosa eres tú. Banderita, banderita, banderita del Perú, banderita, banderita del Perú. Muy bien, dice la canción. Banderita, banderita, banderita del Perú, tus colores rojo y blanco son el emblema del Perú. Muy bien, ahora vamos a conocer nuestro segundo símbolo padre. ¿Y cuál es nuestro segundo símbolo padre? Nuestro escudo nacional. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí para poderlo conocer. Él es nuestro escudo nacional del Perú. Vamos a conocer hoy en día nuestro escudo nacional del Perú, que está dividido en tres grandes campos. Uno, dos, tres. Y que representa la riqueza que tiene nuestro Perú. Vamos a empezar por la riqueza animal. Aquí en el escudo hay un animalito que se llama vicuña, que representa la riqueza animal que tiene nuestro Perú. Aquí encontramos en la segunda franja un árbol, que se llama el árbol de la quina, que representa la riqueza vegetal que tiene nuestro Perú. Y en la última encontramos la cornocopia, que representa la riqueza mineral que tiene nuestro Perú. Muy bien. Es por eso que el día de hoy estamos conociendo cada uno de nuestros símbolos patros y vamos a escuchar una linda canción acerca de nuestro escudo nacional. Ustedes la van a aprender junto conmigo porque habla acerca de la riqueza que tiene nuestro Perú. Revolaremos a conocer el escudo del Perú. Y sus riquezas que tiene. El escudo del Perú tú debes conocer. Sus tres bellos reinos debes aprender. Tres reinos tenemos que aprender. Nuestro escudo del Perú tiene tres reinos. El árbol de la quina a la izquierda está, representa hermoso el reino vegetal. Muy bien. Que no represente el escudo del árbol de la quina a nuestro reino vegetal. Respeta la viguña a la derecha. La viguña está en nuestra derecha. Representa todo el reino animal. Muy bien. Y la pornocopia debajo está simboliza la riqueza minera. Muy bien. Simboliza la riqueza minera en nuestra pornocopia. Muy bien. Ahora ya aprendiste que importante es el escudo iso. Muy bien. Ya ves, escucharon la canción que nuestro escudo nacional tiene tres reinos. El reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Muy bien. Es por eso que el día de hoy, chicos, estamos conociendo acerca de nuestros símbolos patros. Vamos a colocar aquí nuestro cartelito de los símbolos patros. Y vamos a conocer también nuestro tercer símbolo patro. ¿Y cuál es? ¿Recuerdan que les dije? Muy bien. Es nuestro himno nacional del Perú. Muy bien. El himno nacional de nuestro Perú. Vamos a... ¿Y qué es nuestro himno nacional de Perú? Es una composición poética muy hermosa. Que representa que todos los peruanos, desde muy pequeños, debemos cantar con mucha alegría y mucho amor. Porque este es el himno de nuestro Perú. Nos representa cuando vamos a otro país y ponen el himno de cada país. Y dicen, pongan el himno del Perú. Muy bien. Nosotros tenemos que cantarlo con mucho orgullo. Muy bien. Vamos a escuchar nuestro himno nacional que ustedes también tienen que cantarlo. Y han escuchado cuando nosotros nos paramos de lechitas y cantando. Seamos los siempre, seamos los siempre. Que ante nieve su cruce, su cruce, su cruce del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elego. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elego. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elego. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elego. Que faltemos al voto solemne, que la patria del eterno elego. A su sombra vivamos tranquilos, ya no acerco en sus cumbres el cor, removemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios del favor. Que rendimos al Dios del favor, al Dios del favor, somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, ante niegues sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que rendimos al voto solemne. Muy bien, hemos escuchado el himno nacional del Perú, que debemos cantarlo con mucho fervor, con mucha alegría. Sí, cada vez que cantemos o escuchemos cantar nuestro himno nacional, tenemos que hacerlo con mucho respeto, nos tenemos que estarnos riendo o corriendo, no, tenemos que pararnos y cantar con mucho fervor el himno de nuestro país. Muy bien, el día de hoy también hemos conocido algo muy importante, que hemos conocido los símbolos patios. ¿Cuáles son? La bandera, el escudo y el himno nacional. Muy bien, el escudo representa nuestra riqueza que tiene todo nuestro país. Muy bien, la riqueza animal, la riqueza vegetal y la riqueza mine, y hemos entonado las notas de nuestro himno nacional, que fueron cantadas hace mucho tiempo, fueron creadas, son notas musicales muy hermosas. Pero de seguro que ustedes se estarán preguntando, mis, y falta uno, la escarapela, ahí falta un símbolo patio, que es la escarapela, no, la escarapela está considerada como un instintivo, una insignia que nosotros debemos usar para colocarnos, visto que cada uno tiene su escarapela pequeña y nos colocamos aquí en nuestro costado de nuestro pecho para poder, es una insignia que nosotros nos representa que nuestro país está de fiesta en este mes de julio, pero no es un símbolo patio, es un instintivo, es un símbolo que nosotros utilizamos todos los peruanos para así poder hacer que todos conozcan y sepan que nuestro país está de fiesta.